Dicen que de ahí viene el famoso cantar de las sirenas. No son canciones para seducir a los marineros, sino a los vientos, a los céfiros salvajes, para que hagan su capricho y les regalen nuevas presas. Y esto es Dulcemente Macabra. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y el día de hoy les traigo otro video del especial del Océano de Sirenas. Y esta vez vamos a ver una versión más macabra de cómo se hacen las sirenas. Gracias a Víctor Conde con este libro que se llama He oído a los mares gritar mi nombre. Y este me lo recomendó Malik del canal Para Que Leen. Lo dejo en la i por si quieren saber otras recomendaciones de él. Ahí se los dejo. Muy bien, en este libro nos presentan a las protagonistas Ronda y Valesca, las cuales comenzamos a verla desde una perspectiva cotidiana. Ellas llegan porque se acaban de mudar juntas. Es un lugar costero. Tienen los marcos, tienen la presa que evita que todo el mar, el océano se caiga hacia la parte más baja de los terrenos. Y para evitarnos que esta mudanza y el hecho de que sea una pareja recién formada, que quiere un hijo y shalala, shalala, sea tedioso, lo que hacen es introducirnos cositas que nos van a llamar la atención. Por ejemplo, que quizás estas dos mujeres no están tan bien mentalmente. Algo ahí nos muestran que dices, ok, me da curiosidad saber qué está sucediendo por la cabeza de ellas dos, ¿no? Después vemos una situación donde aparentemente hay un fantasma y tú dices, ok, parece una pareja normal, pero quizás no sea una pareja normal, quizás sea una pareja bastante trastornada. Y después de eso tenemos una escena de sexo que la verdad es traída de forma no sutil, pero sí como que no siento que esté forzada. Es como lo que harías cuando recién acabas de llegar a tu nueva casa con tu pareja. Nos hacen esa introducción, nos presentan los personajes y continuamos con la historia. Porque si no fue sencillo, ya saben que no me gustan los comienzos, que son lentos. Valesca, ella es una ingeniera y entonces va a buscar algo que tenga que ver con barcos. Y esa parte me gusta porque encuentro un sujeto que la agarra, se acerca y le dice, mira, vente a mi embarcación, vamos a hacer esto, bla, 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 porque estoy buscando un barco hundido. Y tú dices, un barco hundido con la protagonista en el mar, pues se va a hundir y se va a encontrar con sirenas. Ni siquiera llegamos al primer tercio y ya está pasando toda esta situación, porque lo que realmente trata este libro es ese mito de la sirena, lo extiende, le da su propio giro y se avanza más a cómo se creó una sirena. No tan solo si están ahí formadas en el océano cantando para que los céfiros puedan agarrar y hacer una tempestad y destruir los barcos y todo eso, pues no. Necesitas cosas específicas para crear una sirena y tiene que ver con un ritual bastante oscuro. Y entonces abre un mundo de posibilidades. Si tiene que ver con magia negra y los humanos pueden hacer esto, pues cambia completamente el panorama, dejamos de ser una historia en la cual pues típicamente dos mujeres llegan y se enfrentan las sirenas, no. Entonces empieza a enfrentarse a una situación más compleja y que abarca el mundo completo. Avanza bastante rápido, bastante fluida. Nos da información en cada escena sin que se haga tedioso. Y la verdad es que el final o la manera en que van avanzando es sorprendente. A mí me encanta cómo convierte una sirena de un ser hermoso y bello que canta para no sé qué. No, lo convierte en un monstruo. Pero un monstruo que tú empiezas a identificarte con él, empiezas a sentir lástima, tienes un sinfín de sentimientos porque al mismo tiempo que son seres que te llaman la atención por la forma en que son creados, también dices, wow, o sea, yo siento lástima por este ser que es macabro, es macabro, es tenebroso, es horrible, haces cosas feas, pero aún así me siento atraída. Las sirenas no están solas, también tienen un compañero y esto probablemente no es así lo que esperamos, que es un tritón. No, 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 tiene que ver con otra cosa, pero no les quiero decir para que no les quite esa emoción de descubrirlo. Pero ahí está algo padre. Y el final, el final me encantó. Hay un final del libro como tal y luego tenemos lo que pasa 30 años después. Y si ya han visto y me siguen en Instagram, saben que amé este libro y que el final, la última parte, me recuerda muchísimo al Titanic. Bueno, a los 30 años después de esta situación volvemos a retomar la pareja, vamos desde el punto de vista de ronda, lo que pasa. Y es algo muy tierno, es algo de amor y es algo que te deja con una sensación cálida, pero al mismo tiempo de desamor. Este libro mezcla el horror, mezcla la fantasía de manera muy brutal, junto con la mitología, se ha picado todo de terror, con conspiraciones y al mismo tiempo con un amor bastante pasional. Y su amor me gusta entre la pareja, porque no se trata de una persona que duda acerca de lo que siente por otra persona, no, ellos ya están seguros y seguros de lo que van a hacer y ahí vemos que el amor puede llegar a ser muy poderoso cuando ya está bien establecido también. Porque eso es lo que muchas veces diferencia una novela juvenil de una novela adulta, la manera en que muestran el amor entre parejas. Quiero agregar que también hace referencias a cosas que realmente sucedieron, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, a Hitler. Obviamente hace referencia al Titanic, además de que mencionan varios sucesos que han pasado y que tú te das cuenta como que esta mitología está incluida en la realidad y explican varias situaciones de los hechos macabros que han pasado en la vida real, dándole una versión mitológica. Eso siempre me gusta, siempre me gusta cuando juegan con la realidad para hacernos creer como que a lo mejor y es de Hitler si tenía algún problema, no tan solo problemas mentales, sino estaba involucrado en cosas más conspiracionales o algo de ese estilo, ¿no? Y otra cosita que quiero remarcar es los 30 años después empieza a ser un poquito sci-fi, como fue un extra de ciencia ficción que no me esperaba también, fue como de ok, este libro me está dando muchas cosas que no espero y eso me encanta, me encanta cuando un libro me sorprende y lo uso para bien. Así que les recomiendo que lean este hermoso libro, la verdad, leanlo, leanlo, leanlo. Ah, y recuerden que si lo quieren leer o comprar a través de Amazon, está aquí abajito, ¿eh? El próximo miércoles les voy a traer un retain de la sidenita que es Matar un reino y les hice una lectura conjunta de este libro, así que para dar nuestra opinión. Y chicos, ahora sí ya es todo, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video